Los antiguos babilonios consideraban el 8 como su número sagrado Y yo creo que hoy debemos mantener el respeto a esta noble tradición 8 partes de vídeos, 8 películas de Freddy Krueger, 8 pelos que le quedan a Pimpinello en la cabeza Y la octava parte de insultos random de youtubers Tengo más de 8 Bueno, ahí andas Babilonios, no sé cómo he dicho esa mierda Es una película de Ciencia Physician Es que no hay que ser más retrasado porque no se puede El que hizo este vídeo es un gilipollas Ciencia Physician Physician Vete tú a saber qué mierda pondría antes Y tú tienes los santos cojones de llamar idiota a alguien Ciencia Physician 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 Tenemos la energía Nucelar de Physician Nucelar 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 La palabra es Nucelar No tienes ni puta idea de cómo en realidad es la película Tu página es una mierda que te cagas y te lo digo de verdad por no meterme aquí y criticar Tu página te lo digo con toda sinceridad Es una mierda tu vídeo que digo yo He perdido mi tiempo viendo esta porquería ¿Mi página? ¿Qué página? Lo mismo se refiere a página de YouTube Ah, que la página de YouTube es mía ¿En serio? Hostia, es verdad Lo he desvelado Vale, soy el dueño de YouTube Y es verdad, tío, es una mierda Que si el Family Friendly Que si la campana con las notificaciones Que si los ingresos han bajado Es mi culpa Pero no te preocupes que voy a venderlo Voy a llamar ¿Quién es? Hola Hola, soy Thrawn El dueño de YouTube Ah, Thrawn ¿Y cómo estás bien penado? Me cago en tu puta madre No me preguntes por él Que es un calvo ¿Eh? Oye, escucha Que... Que nada, tío Que YouTube es una mierda, ¿vale? Vamos a venderla Mira a ver si se la vendes a Google Por 20 euros A ver si hay suerte ¿Vale? Venga, hasta luego Gracias, tío Me has abierto los ojos 20 euros que me llevo Y tú no Ah Solo mierdas hablas tú en el vídeo Bueno, aquí tenemos un fanboy de Star Wars Que nos insulta por doquier Pero se dedica a hablar como Yoda en los comentarios Solo tú mierdas hablas en el vídeo ¿Por qué hablar así, colega? Mire huevón por idiota como usted Que la gente deja de interesarle esas películas geniales Y a ustedes les quita lo emocionante Lo genial Dejan de ser metidos Ah, chepa ¿Por qué va mejor no critican su estado? ¿O qué quieren hacer que dan mal las películas? Porque usted nunca va a estar en una de esas Vamos a ver si he entendido tu mensaje O sea Estás diciendo que porque Este señor y yo Hacemos vídeos de errores de películas La gente pierde el interés en ellas ¿Acaso no te has parado a pensar Que la gente luego va a ver las películas A ver si decimos la verdad? No, la verdad Eso no, no Pero tú lees lo que escribes, colega Bueno, está claro que no lees lo que escriben Está claro porque si no lo escribirías Esa puta mierda que has escrito A lo mejor A lo mejor escribe la misma palabra La escribe con G Y luego después con J Como no lo tiene claro Y dice La pongo de las dos maneras Y alguna colará Es un tipo listo en el fondo Es un tipo listo Pero vamos a ver También me dices que estoy frustrado Porque nunca voy a salir en una película Pero vamos a ver colega ¿Tú has visto Tesis? ¿En serio? O sea Que yo me cargo la película Porque soy un acomplejado Que nunca va a salir en ninguna Pero luego sale Tim Diesel Con una camiseta blanca Y en otra sale con una camiseta negra ¿Acaso no se la carga el propio director de la película? ¡Cojona! ¡Qué gallos! ¡Me están saliendo por tu culpa! Me dais asco Todo el rato metiéndose con películas Like para que paren Soy muy fan del comentario De like para que paren Soy muy fan porque nadie le ha dado un like Pero cabrones Que ya os conozco No vayáis ahora a buscarlo para darle likes Porque hoy tiene cero Y eso es lo que importa No los troleéis mamones Bueno, bueno Vamos a aclarar algo Que yo creo que hemos aclarado muchas veces A ver Relatamos las películas Y mostramos los fallos Pero en clave de humor Es que no se tendría que molestar nadie Claro, no nos metemos con las películas De hecho hemos tenido que poner un cartel enorme Al principio de cada vídeo Pero parece que esto no cala hondo Porque la gente debe ser que no sabe leer Así que esto se lo dijimos a este chaval Y nos respondió esto Contestamos a un hater Y pasa esto Ah, un aviso es decir Aquí vamos a decir los errores del pirata del Caribe Sí, sí Un cartel de Vamos a mostrar errores de una película Significa que vamos a mostrar errores de una película ¿Vale? Es lo que tiene el idioma español Que tú puedes escribir una cosa Y significa esa cosa ¿Vale? Bueno, como todos los idiomas del mundo Es lo que tiene saber leer Vete a la verga, pinche argentino Con síntomas de español Chinga tu madre, cabrón ¿Cómo que argentino? ¿Pero cómo que argentino? ¿De dónde te sacas eso? La semana pasada Que si soy ¿Qué me dijeron? Que si soy un indio Ahora que si soy argentino Pero por favor Dejad de cambiarme Que tengo más nacionalidades que Willy Fogg En serio ¿De dónde te has sacado que soy argentino? Tengo acento ¿Soy psicólogo? No, tío No soy nada de eso Madre mía de mi vida En fin Mira, voy Como soy el dueño de YouTube Voy a censurarte Esa imagen Porque parece que tienes tetas de mujer ¡Cállate! Deja de poner tonterías Y ponte una camiseta Pero ya no eres dueño de YouTube Lo acabas de vender por 20 euros Hostia puta Es verdad Bueno Ponte una camiseta igual Hombre Que todavía tengo contactos En las altas esferas de YouTube Si tanto Critican las películas Por no mejor Con dos cojones Van Y hacen una A ver qué tal les queda Pedazo de mierda A ver si se ponen A criticar después Hijo de puta Bueno Personajes como este Los recibimos todos los días Y tanto te metes Con las películas A tú A ver qué cosa te sale Si ya hemos hecho eso Joder Ya hemos hecho Un vídeo Un corto Que ganamos premios con él Y lo hemos puesto en el canal Haciendo un sorteo Para que los suscriptores Saquen los fallos Y cuando sacaron fallos Que ni yo mismo había visto Me estuve descojonando Ya está hecho Míralo Joder Solo tienes que teclear Madre mía Bueno Después de este zasca Que te has llevado Puedes tomarte una patata frita Un cacahuete O lo que coño te apetezca Tú estás buscando Que te joda La maldita cuenta de YouTube Pendejo Como vergas No No puede ser verdad No puede ser verdad Lo ha admitido Lo ha admitido Oye Hay que respetar a todo el mundo Vamos a empezar A ver Me quiere el joder La cuenta de YouTube ¿Cómo? Si soy el dueño de YouTube Ya lo he dicho Joder Pero es que sí Que ya lo has vendido Pero no se lo he vendido A él Él no puede joderme La cuenta de YouTube Y además El tipo insiste Pendejo Como vergas Que me da igual Lo que te comas Que eres libre Puedes comerte mil cipotes No hace falta que me lo cuentes Pesao Calla, cumple Odio tu fucking voz Eh, eh, eh Un momento No te pases Pimpinelo no se va a callar Pero si no ha dicho nada Que te calles A Pimpinelo Solo le mando callar Yo Además Este tipo debe ser como Tolkien Se inventa sus propios idiomas Pero qué mierda está hablando Qué idioma es ese Es que no es ningún idioma Solo lo entiende él Que tremble Que tremble Hijo de puta Así no se habla Vamos a ver Además Tú ¿Cómo tú pretendes Hacer callar a alguien Aunque sea a mi Pimpinelo Si no sabes ni girar una puta foto Ponte derecho Que estás torcido Que te vas a caer Madre mía Hijo de puta ¿Has dicho el tío? ¿Cómo tú hijo de puta? No me voy a arriba a veces Bueno colega Ya ven si Si estás suscrito o algo Y vean lo de hijo de puta Qué asco de canal Solo critica Puto canal de mierda Sobre todo el marica gay Ese con voz de gay Marica gay Con voz de gay Tío estás obsesionado Déjalos vivir Mira al chaval de antes El de pendejo Me gusta comer vergas Bueno Por si le gusta Está en su derecho Joder Si es gratis Bueno depende para quién Pero bueno Es gratis en principio A ti lo que te tiene que preocupar No es si una persona es gay Marica con voz de gay No Lo que te tiene que preocupar Es que esa persona Caerle bien Para poder pedirle dinero prestado Y no devolvérselo Claro Este es el secreto del éxito Así se compra uno una casa ¿Ves? Por ejemplo Pini ¿Me dejas dinero para el autobús? No tengo No me traigo cartera Venga hombre Algo tendrás por ahí Trae para acá Gay Los dos sois No fanboys Sois de inutiles Pero inutiles De tres hortos rotos Como se nota Que se vive bien De papá y mamá Pues a seguir Las horas que tenéis libre Pero es que Ver 30 pelis Y ver los errores Plas 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 Oye inutiles Como se hace Para vivir viendo películas Ya que de críticos No os conozco Y no sería más chollo Lo que pasa Que no soy pajillero Para dedicarme A comerles el dinero A mis viejos Y me encanta Estar junto a mis hijos Punto y final Mamona ¿Se entiende? No Vosotros tenéis tiempo Para ver errores Yo para ver Ya que los que ya Habéis dejado Pendejos Estoy capice Cuanto más se escribe Más se enreda Es increíble Vamos a intentar Analizar un poco Lo que cuenta Venga Pini Ayúdame Que lo único que haces Es leer con voz de tonto No haces nada en estos vídeos Ayúdame Pues claro que sí Ahora hablo yo Pero habla cuando yo te diga Coño que no te callas Todo el rato quieres tener El protagonismo Vamos a ver El tipo este dice Que dedicamos a vivir De nuestros padres Pero colega Yo llevo trabajando 13 años ¿Qué es eso De que me mantienen mis padres? Bueno hermoso A ver ¿Qué quieres para cenar? Papá ahora no Que estamos grabando Joder Yo que sé Prepáramelo más caro Que haya la nevera Bueno Y tú Pini ¿Quieres algo o qué? No no Pini no come nada Si él no tiene nada Me sale barato Bueno yo voy a preparar La cena ya ¿vale? Venga Venga hasta luego O sea Pero en serio te crees Que yo vivo de mis padres Colega Que tengo 21 años Por Dios ¿Cómo voy a seguir con mis padres? Espera Espera 21 años ¿Y llevas 13 trabajando? Claro Yo es que empecé a trabajar Muy joven En las minas de carbón Desde pequeñito Me robaron la infancia Con 8 8 más 13 Si 21 Sale Sale las cuentas Encima el iluminado Nos pregunta Que cómo se hace Para vivir de Youtube Como si lo supiéramos O sea Pregunta un tipo De 4, 5, 6 millones De suscriptores A mí que coño Me cuentas Si nosotros Llevamos trabajando La hostia de años Yo he estado 8 años Pluriempleado A mí que coño Me cuentas De cómo se vive de Youtube Ay madre mía Y encima el CIE dice Que no quiere vivir De sus padres Que quiere estar Con su hijo ¿En serio? Este tío tiene un hijo Que le retira en la custodia Por Dios Y no me jodas tío Con ese capiche ahí Como si fuera el padrino No me jodas A ver capiche Yo creo que pegaría Más decir capiche Que es la tercera persona Pero bueno Oye que Que si tú te entiendes así Si, si Bueno Enhorabona Si tú te entiendes Pero que te entienda alguien A menos a la mafia italiana La mafia italiana Ojo Bueno Yo estoy acojonado Me voy a comer las albóndigas De mi padre Ahí te quedas Ahora tendría que decir yo Eso de Recordar Darle a like Suscribirse Que es gratis Ah Darle a la campana De las anotaciones De Youtube Para que os avise De cuando hay un nuevo vídeo Y Hasta luego Bueno entonces ¿Qué os ha gustado más? Las corquetas La jabón diga La tortilla ¿Qué os ha gustado más? Estaba todo muy bueno Sí Pero si yo no he comido nada Tú pa' qué No estás gordo Tienes reservas Hombre Yo lo he hecho pa' los dos Joder Pero eso pa' mí Yo soy tu hijo Este es un acoplado Es como si fuera un sobrino Más o menos Pero el sobrino tonto Que todo el mundo Bueno tonto no Yo no le llamo tonto Le llamo un sobrino acoplado Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Te ha gustado entonces? ¿Qué más te ha gustado? Lo más caro que había Lo más caro que había Era el atún con chorreras Con chorreras Con el jamón ¿Entendés? Estaba el jamón con chorreras Y el atún con chorreras Está muy bueno ¿No te ha gustado? ¡Suscríbete al canal!